Hola, hola, bienvenidos nuevamente a otro video. Mi nombre es Jessica, para aquellos que no me conocen, y en este día vamos a ir quitando todas las plantas de la fuente para hacer esta fuente de aquí de abajo. Hay varias que quiero sacar, hay unas que se van a quedar, así es que si te interesa y me quieres acompañar, quédate conmigo. Bueno, ok chicas, y miren, me acabo de comprar esta, que es para poderme arrodillar, siempre tengo ese problema, entonces por fin encontré una, y este es súper bonita, me gusta mucho, y ya me voy a poder hincar en el piso, aunque esté húmedo o mojado, entonces estoy súper contenta por esto, porque sé que ya no me voy a lastimar de mi espalda, y en esta hora lo voy a usar, porque me tengo que estar agachando, entonces mejor me voy a hincar con esta, la voy a poner aquí abajo, a ver, tengo que mover algunas, porque ya están en mi, camino, ok, ok, aquí vamos, bueno, y a lo mejor les doy la espalda, pero voy a quitar algunas de aquí, como miren, esta, esta ya va a florecer, aquí tiene, aquí tiene otras, aquí, entonces solamente voy a ir quitando la floración, porque, bueno, esta, miren, esta es la pura flor, esta ya no nos, no nos sirve, pero voy a ir quitando, cortando la floración de cada una que tenga, para que no atraiga la cochinilla, ni al pulgón, ok, so, vamos a cortar esta, así, es muy bonita la flor de ese, pero no queremos que nos traiga el pulgón, entonces, la quitamos, bueno, voy a quitar esta, miren, está súper mojado, el sustrato ha estado lloviendo por varios días, entonces, está súper mojado, y, vamos a limpiar, todo esto también, ok, a ver, hay unas que no voy a quitar, bueno, en realidad, mejor las voy a quitar todas, y vamos a volver a empezar, ok, so, creo que mejor las voy a quitar todas de una vez, y sirve de que, tienen, unos días para secarse, y volverlas a plantar aquí, ok, porque si está muy mojado este sustrato, hasta ahorita no, no se han dañado, por, por lo del, de la mucha agua, pero, este, si quiero, si quiero, este, que se sequen mejor, si lo voy a volver a hacer, pues, mejor que se seque de una vez, y, de una vez, les voy a limpiar, les voy a limpiar lo de abajo, este, está creciendo medio raro, so, la corté, mejor, y, la vamos a dejar que se, que se enraice de nuevo, ok, a ver, este es un calancho, ok, vamos a sacar todo, y, me han preguntado, que, sustrato uso, porque las plantas, están muy bonitas, la verdad, no uso, no estoy usando nada, a caro, ni, ni con, ni con abondo, ni nada, la verdad, es que no tiene, no les he echado, ni perlita, ni, solamente he comprado, el, el sustrato, más barato, y, 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 a veces lo he comprado, bueno, el que está en el suelo, también compré del, del, que venden en, como se llama, en, esos lugares, donde venden, a, piedra decorativa, y eso, este, no son, no es tierra, preparada, ni nada, solamente, dice que para, plantar, en el suelo, pero no viene con perlita, ni nada, la verdad, viene así, nomás, como, tierra negra, y, y, es lo que puse en el suelo, la verdad, no, no le eché nada de abono, no le eché otra cosa, también, la de la fuente, solamente era, a, peat moss, y, tierra negra, ah, tiene perlita, también, a esta si le eché perlita, bastante perlita, tiene, ah, pero, pero no, no le he echado nada, desde entonces, no le he echado abono, no le he echado nada, la verdad, también me dijeron que, porque no le hago, ah, hoyos a la, a la fuente, la verdad, no quiero hacerle, porque, no sé si siempre la voy a tener con suculentas, a lo mejor, este, la quiero tener como fuente de agua, entonces, pues, no quiero hacerle hoyos, así que, esta es la razón, por la cual no le, Charlie, no, allá tiene su agua, vaya para allá, anda tomando agua sucia, este, este, y por eso no le he hecho, como se llama, hoyos, no quiero hacerle, más bien, ay, esto está, pero, super, 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 enraizado, junto con estas, y miren, aquí está una, babosa, le dicen, aquí, estas se van a empezar a hacer, con la, del agua, ok, y, pero hasta ahorita, esta fuente, no me ha dado, problemas, este, lo único que, pues, ya le toca, como una renovación, aquí abajo, un cambio, y, por eso es que, decidí mejor, hacer esto, arriba, también le falta, de este lado, que vamos a hacerle, pero, no tengo, las plantas, ahorita, que quiero poner ahí, entonces, a lo mejor, de aquí salen, algunas, que me decida, poner arriba, y, busque, otras más grandes, para poner, en la parte de abajo, estos, ya están, demasiado grandes, y, bueno, tenemos, todo esto, toda esta basura, y, pues, mejor, vamos a sacar, todo, supuestamente, ya no vamos a tener, lluvia, esta semana, espero que no, para que todo esto, se pueda, secar, y, se pueda, volver a arreglar, bonito, porque, si se necesita, ok, con tanta agua, que ha caído, realmente, me ha sorprendido, de que, estas plantas, se han aguantado, bastante aquí, porque, si está, bastante, bastante mojado, la verdad, miren, 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 como está de mojada, que escurre toda el agua, ven, y, aún así, estas plantas, han aguantado, muy bien, aquí, miren, wow, estoy sorprendida, esperemos, y, de verdad, no huelga, más agua, porque, ahora, nos vamos a mover, de aquel lado, para ir sacándolas, de allá, y, con la mano, nos vamos a mover, vamos a mover, y, 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 y. y, 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 Gracias por ver el video. 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 Pero sí, quería mostrarles un poquito de lo que trabajé aquí en el jardín. No es mucho, porque pues no puedo hacer muchas cosas, pero creo que estoy contenta con esto. Y vamos a trabajar en esa parte de atrás ahorita también para terminar esta parte de acá, ¿ok? Ok, so vamos a trabajar con esta parte de aquí, la quiero rellenar. Entonces, vamos a ver cómo acomodamos aquí esto de aquí, ¿ok? Creo que voy a sacar algunas para poder reorganizar. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. rellenamos todo esto. Ahora ya está todo relleno Ya quedó todo bonito Miren, ya está todo rellenito todo esto lo trabajamos ahorita y ya quedó, miren. muy bonito. y bueno una suscriptora me recomendó ponerle aquí algunas plantas como que fuese agua cayendo no tenía espacio y tuve que hacer hay un pequeño truco para que éste pudieran pudiera poner todos estos aquí pero miren éstos van a empezar a colgar ahorita están pequeñas pero van a empezar a colgar hay perdón entonces van a aparecer como agua cayendo y le puse de colores se pueden ver tiene variegado tiene verde y tiene esta rojita se hace rojita en el sol entonces va a tener unos cuantos colores que va a verse muy bonita cuando crezca pero miren así se va a ver por ahorita a ver si pueden apreciar miren qué bonita se mira y pues sí así es como quedó ya está toda la parte de arriba 2 3 3 4 5 5 5 6 Gracias.